Seguimos, seguimos en Diario 6 para compartir más info, acordate que ya está en marcha el sorteo de los tres libros de Diego Quiroga, así que mandá mensajes al WhatsApp del canal y participás, durante la mañana vamos a estar con el sorteo correspondiente y ya te vamos a comentar otro sorteo de cara al día del padre con una orden de compra de 60 mil pesos en zona cero que ya está volando en lo que tiene que ver con Instagram del canal y también de zona cero, ahí ya lo vas a encontrar, pero en un instante nomás te voy a hablar precisamente de ese tema. Ahora vamos a otra charla, otra entrevista, en este caso tiene que ver con el ámbito deportivo, vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el patín carrera, porque se efectuó, se llevó a cabo el encuentro, el primer encuentro nacional de escuelas de patín carrera, esto fue en el Poli de Nogoyal, en el Poli Deportivo Municipal de Nogoyal, y para ello vamos a hablar con una entrenadora de esta disciplina y hablo de Eberín Quillerón. Eberín, buen día, Mauricio Jacob, te saluda, ¿qué tal, cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias por el tiempo. Primeramente, vamos a sumergirnos en características del patín carrera, ¿no? Bueno, ¿qué es el patín carrera? ¿De qué trata particularmente esta propuesta deportiva que va ganando adeptos, va ganando territorio? Bueno, el patín carrera, o sea, es en base al patín en línea, se diferencia un poco del artístico, que es en cuatro ruedas paralelas. Y bueno, es una disciplina donde empiezan a tomar confianza arriba de los patines, agarrando velocidad. Así que bueno, es bastante una habilidad que deben tener los peques para desplazarse en patines en línea. Bien, ¿y el primer encuentro se realizó cuándo? Fue el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, acá en Nueva Oya, encuentro nacional, que es avalado por la Confederación Argentina de Patinaje y el Comité Nacional de Carreras. Bien, naturalmente que para realizar el patín carrera debemos contar con un suelo propio, ¿no? Un suelo acorde a este deporte, lo tenemos ahí. ¿En otro lugar de la provincia se está practicando, se está llevando adelante la actividad también? En realidad, o sea, el piso ideal es una pista de patinaje que es de 200 metros, que hay una única en Entre Ríos, que es en Concordia. Ajá. Nosotros lo que tenemos pista ruta, sería, que es donde hace ciclismo el velódromo. Sí. Que ahí, bueno, es la única pista de ruta también que hay en la provincia de 550 metros, que es en Nueva Oya. Bien. Entonces era una muy buena oportunidad para cambiar de ámbito, salir de la pista convencional, que tienen los patinadores de patinaje de velocidad y pasar a la ruta, que también es una disciplina que se encuentra por ahí en algunos Juegos Olímpicos Mundiales. Así que pista de ruta también se desempeñan en eso. Bien, bien, bien. ¿Estás trabajando dónde, Evelyn? Actualmente estoy en lo que es el grupo competición, que es para ti en Carrea de Nueva Oya. Después tengo la escuelita municipal, acá de Nueva Oya, y hace un par de semanas empecé en el 20 de septiembre en la comuna, acá cerquita. Así que, bueno, estamos en eso desarrollándonos en varios lugares para dar a conocer un poco más el deporte, porque se conoce muy poco. Sí. Se usan mucho los rollers para juego, diversión o para entretenimiento, o sea, salir a pasear en roller como en bici, pero no como deporte. Sí. Así que estamos tratando de inculcarles un poco más lo que es la disciplina deportiva en patinaje de velocidad. ¿A partir de qué año están aprendiendo a patinar los peques? No hay límite de edad. Por ahí los más chiquitos, tengo de cuatro años, va en base a los padres, que se animen, que les permitan y que, bueno, que por ahí acompañen un poco más. Y después tengo el grupo de adultos, que tampoco tenemos límite de edad. Tenemos una patinadora nacional en lo que es en el país, que tiene 70 años y sigue compitiendo. Muy bien. Nacionales, o sea, no hay límites. Cada uno es la cabeza de uno en lo que pone los límites, así que eso es así en todas las disciplinas. Volviendo al encuentro de Nogoyá, ¿de dónde vinieron? ¿Qué delegaciones? ¿De qué partes del país estuvieron? Tuvimos 14 escuelas, vinieron de Jujuy, los de más lejos. Después tenemos también los de Uruguay, de República Oriental de Uruguay, que siempre nos acompañan, tanto los provinciales como cuando hay eventos acá en Entre Ríos. Después estábamos el grupo de Buenos Aires, que está General Rodríguez, Escobar, de Vélez, del Club Atlético Vélez. Después lo que es Rosario, Fortín de Victoria. Nos acompañaron también de Moreno, de Buenos Aires. Así que diferentes lugares del país se acercaron al polideportivo para disputar este nacional. ¿Y dentro del patín carrera se dividen en categorías como otras disciplinas? ¿Cómo es la subdivisión de los competidores? Sí, sí, tenés. Este era solo encuentro nacional de escuelas y transición, porque después está la categoría que son los nacionales de liga, que eso todavía tenemos un solo competidor nosotros en la liga nacional. Pero lo que es escuelas en roller, con botita alta, y después transiciones, bota corta, que es más profesional. Y bueno, después por categoría por edades. Arranca de chupetes y menores de 7, que serían los de 4, 5 y después menores, después promos, sexta dama, quinta, cuarta, después varones también. Pero compiten, o sea, por ahí compiten juntos cuando son poquitos, pero clasifican de manera diferente mujeres y varones. Sí, sí, sí. Te iba a consultar, dijiste transición, el nombre hace mención a algo en particular, alguna característica en particular a esa parte, a esa categoría, o simplemente un nombre, a ver. No, porque es el paso del roller, de la bota común, al patín profesional, que es la bota más cortita. Bien. Entonces, ese proceso de transición son dos años que tenemos acá en la provincia, que usan esa bota y luego ya pasan a liga nacional. Bien. Y hoy en día, en Entre Ríos, ¿en qué ciudades, localidades podemos encontrarnos con el Patín Carrera? Por el momento, solo hay cuatro escuelas en la provincia. Tenemos dos en Concordia, una en Gualuaychú y una en Nuevo Yá. Que esas están adheridas, afiliadas a la FEP. Después, bueno, yo ahora empecé hace poquito acá, lo que es en el 20 de septiembre, también intentando empezar a irme a otros lugares como para que se conozca más que nada y que se empiece esta disciplina, que es muy linda. Y además, los nenes también se divierten mucho, porque es todo en base a lo lúdico. Claro, 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 claro. Evelina, y en la cuestión personal, en la cuestión particular, ¿cómo te vinculás? ¿Cómo nace tu vínculo con este deporte? ¿Cómo te acercás vos? Y bueno, de chica uno siempre tuvo, o sea, de mi edad, muchos sabrán de los 30 y algo, en su momento estaban los rollers, que venían unos con colores flúor. Y bueno, siempre de chiquita tuve roller en casa. Después, empecé artístico, no sabía que existía lo que es patinaje de velocidad. Hace tres años, acá en Nueva Yá, había una profe que había empezado, y ahí, bueno, arrancó una de mis nenas. Y después, al mes, me compré yo los míos. Y bueno, y así empecé, y luego empecé, como la chica dejó de dar clases, empecé a hacer online con un grupo de Junín. Ahí aprendí un poco más, después me invitaron a un curso de instructores en Vélez. Y bueno, y ahí, con la Asociación Patinadores Metropolitanos, ahí, bueno, empecé a conocer un poco más la disciplina, y saber enseñar, y aprender también para mí. Después, el año pasado, me fui a una maratón, en que fue en Olavarría. Así que, también, porque me gusta patinar, me encanta, así que cuando puedo, también me tomo mi tiempo, y voy a patinar a hacer kilómetros, hacemos seis. Hay carreras de 20, de 40 kilómetros, se organizan en diferentes puntos del país. Así que, bueno, ahí estamos ahí en eso. ¿Los de las carreras son en pista? ¿La maratón? No, las maratones son por las ciudades. Mirá vos. Olavarría tiene lo que son en las calles, impresionante. Imagino, claro, porque si no, estamos complicados. Muy lindo, no, se puede, o sea, hasta ahí, podés ir a trabajar en patines. Es una ciudad que tiene unas calles amplias, las de un solo sentido, son como para que entren cuatro autos. O sea que, una ciudad que, la verdad, me sorprendió, no conocía, y estuvo muy lindo. Fueron dos días que estuvimos ahí, hermoso. Muy bien. Así que, no, son calles, no son por ahí como las que estamos acostumbrados a ver acá en la provincia, pero se puede llegar a hacer algo. ¿Hay alguna próxima cita en agenda para ustedes, para tus chicos? Sí, sí, ahora ya lunes 17 tenemos en Rosario, de la Asociación Santa La Pesina de Patín. Tenemos un encuentro que estamos invitados, seguramente vamos a ir a competir con algunos de los chicos. Después, en lo que es provinciales, tenemos el 7 de julio en Gualeguaychú. Se hace un indoor, que se está intentando incorporar lo que es indoor, que es adentro de salón de gimnasio sería, que tienen unas canchas bastante grandes, o para poder hacer 100 metros, mil metros de distancia, y un poco más rápido. Ebe, bueno, gracias. Gracias por el tiempo. Nos interesaba difundir y hablar un poco de esta disciplina que desconocemos, o la gente por allí desconoce en términos generales. Y bueno, la tenemos acá, muy cerca de Crespo, incluso en la provincia que va ganando, va ganando territorio, va ganando lugares y localidades. Y bueno, allí están con una agenda cargadita por lo que vos me estás manifestando. Gracias por tu tiempo. Y que siga creciendo todo esto. Muchas gracias, igualmente. Y cualquier cosa, ya saben, pueden contactar, cualquier duda que tengan, alguien que esté interesado en la disciplina, ahí en la zona, no tengo ningún problema en colaborar. Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Muy bien, Evelyn Quillerón, dialogando con nosotros sobre Patín Carrera y el encuentro que se realizó hace pocos días en Nogoyal. Recuerdo, voy acá, voy acá con el tema de los libros. Primeramente, sí, porque, digo, Quiroga, que escritor de Diamante, dejó tres libros para sortear. Si hay gente que está comunicándose, directamente tenés que enviar un...